Hola a todos, bienvenidos a mi cocina un día más. Mi nombre es Anabel. En el vídeo de hoy vamos a preparar un helado casero de huesito. Os aseguro que está riquísimo, con tan solo 3 ingredientes y muy fácil de preparar. Empezamos la receta. Y para preparar este helado de huesito vamos a necesitar solo 3 ingredientes. Necesitamos 500 ml de nata para montar o crema para batir. También conocida en otros países como crema para batir. Una lata de leche condensada que pesa 397 gramos. Y 5 barritas de huesitos. Como veis yo tengo los huesitos de tamaño XL. Son grandes. Si queréis podéis utilizar de los normales, podéis utilizar 5 o 6, ya a vuestro gusto. Yo de estos 5 me voy a reservar para decorar luego el helado. Empezamos la receta. Tenemos las 4 barritas, tenemos 2 opciones. Bien, lo podemos picar finito con un cuchillo o con un procesador de alimentos o una picadora, picarlo más oledito. Eso ya a vuestra lección como más os guste. Yo lo voy a ir picando así con finito. Una vez que ya lo tenemos picado, reservamos. Ponemos en un bol la leche condensada. Vamos a añadirle el huesito que teníamos reservado anteriormente. Y ahora vamos a empezar a meter la oliva. Una vez que lo hemos incorporado bien, también lo vamos a reservar ahora. Y vamos a empezar a montar la nata. La nata debe de estar bien fría y las varillas bien frías. Para que así no se nos baja montarla. Ponemos un bol. Con la amarilla bien fría y la nata bien fría, empezamos a montarla. Y ahora con la nata ya montada y la mezcla anterior de la leche condensada y los huesitos, empezaremos a añadírselo a la nata en dos o tres partes. Se la mezclamos y empezamos a integrarlo con movimientos de envolvente. Para evitarte la nata pierde el aire que le hemos dado cuando la hemos montado. Una vez que ya lo tengamos, mirad, ha sido este miguetero cremoso. Vamos a coger un molde que sea apto para el congelador. Yo he estado por hacerlo en este molde, ya que al ser metálico aguanta el frío y nos aguanta bien en el congelador. Y después, al ser alargado, podremos hacer bien las bolas de gado. Si no tenéis un molde de este tipo, podéis poner un molde de tipo de tupper, una cosa así. Lo vamos a verter y lo vamos a alisar bien. Una vez que ya lo tengamos, lo vamos a tapar con un papel film y nos lo vamos a llevar al congelador al menos de un día para otro. Preferiblemente que sea o ocho horas o de un día para otro. Mirad, después de haberlo tenido toda la noche en la nevera, ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar a formar nuestra bola de gado. Mirad, se ve los trocitos. Como os he comentado antes, me había reservado una barrita de huesito para decorar el helado. Y también le vamos a poner un poquito de sirope de chocolate. Para que nos quede una presentación más bonita. Y ahora, la barrita de huesito, con un picado para que condicione por encima. Y ya tendríamos nuestro helado listo. Mirad que pinta tiene. Ya tenemos nuestras copas listas para servir y disfrutarlas. Un helado casero, sin ninguna complicación como habéis visto, con tan solo tres ingredientes, que queda riquísimo y que estoy segura que os va a encantar. Si es así, no olvidéis dejarme un like, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y seguidme en mis redes sociales. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Chau. Gracias por ver el video.